qué tal amigos el día de hoy vamos a remover unos stickers de esta vez ya que tuvimos que hacerlo para instalar unos nuevos después así que quédate si eres nuevo en este tipo de negocio para que aprendas a hacerlo y suscríbete a nuestro canal claro bueno esto lo que vamos a usar amigos vamos a usar el gufa creo que tenemos un vídeo ahí de cómo removemos con este vamos a intentar un poco con ese este primero lo que vamos a hacer es agregar un poco a veces para que se hablan un poco el adhesivo y esto le va a intentar un poco él con la herramienta esa que parece de dentista dice ese mero vas a levantarle lo que quiero que noten es que este material es un tipo de wrapping es diferente a un material que nosotros hacemos así que va a ser más fácil eso creo de remover porque es toda una superficie así más o menos poco a poco ahorita está medio caliente está como unos que sean 91 fahrenheit grados centígrados y bueno le voy a ayudar un poco aquí el muchacho va a ser bastante lo que se va a remover así que ahorita regreso con ustedes hay como ven amigos ya removimos está este lado ahora falta del otro y de la parte de atrás y no estar nos tomó alrededor de unos 15 minutos ahora lo que va a hacer nacho va a agregar gufa en un trapo y va a quitar los residuos ya quedó ahí como ven no sé si se miran los residuos del pegamento del adhesivo del anterior sticker y es necesario que se remueva porque vamos a instalar otro sticker mañana ahorita lo que nos vamos a dedicar es a remover pero bueno vamos a seguir trabajando y otra cosa que les recomiendo es que ustedes obviamente cobren por remover eso esto no lo esperábamos el cliente no las trajo y al parecer no nos avisó que ya tenía unos stickers así que nosotros cobramos obviamente por remover así que eso es algo que nosotros agregamos a su cuota nos tomó alrededor de una hora en quitar todo y de nuevo les recomiendo que usen ese químico que tiene nacho en la mano se llama gufa lo pueden si tú vives en eeuu los puedes conseguir en una autos o en una walmart claro apreciaremos mucho si lo tienes por parte de nuestros afiliados que estarán abajo en la descripción y bueno ahora vamos a instalar los stickers bueno amigos eso fue todo por el día de hoy y no se te olvide chequear el vídeo sobre la instalación de sticker que hicimos para esta ven y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y dale like a este vídeo así que nos vemos pronto